Uno de los requisitos divinos de los cuales Dios se agrada se llama la humildad Ahí comienza todo, humildad ante Dios, humildad ante los demás Dios no le agrada el corazón soberbio ¿Se acuerda usted que dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina mi alma Y en una de esas dice el corazón altivo Si hay una de las cosas con las que Dios no congenia es con la soberbia del corazón Y miren Dios no estima a la persona que se enfoca en sí misma El egoísmo es lo contrario a la humildad El egoísmo es centrarse en uno mismo, confía en uno mismo, en lo que uno mismo puede hacer Se exalta a sí mismo, pero esa persona no la honra a Dios